Hola amigos y alumnos, sean bienvenidos, les doy las gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hablar brevemente del señor Rafael Garofalo. Rafael Garofalo, tenemos fecha de nacimiento de 1851, fecha de deceso 1934. ¿Qué hay con Rafael Garofalo? Bueno, él fue un jurista, fue criminólogo italiano. Es decir, él fue un pilar, una parte muy importante para lo que vienen a ser las ciencias penales modernas. Entonces, tenemos que Rafael Garofalo, pues en determinado momento, planta una piedra muy importante para el soporte de todo lo que son las ciencias penales modernas. Hay un dato que no podemos perder de vista, que es que en 1885, en Turín, Italia, él saca una obra intitulada Criminología. Así es, entonces, entre otras cosas, al señor Rafael Garofalo le atribuimos ser la primer persona en utilizar esta palabra, ¿verdad? En utilizar la palabra Criminología como tal. La teoría de la Criminología que establece el señor Rafael Garofalo va en contra de la escuela positivista de la época. Y, para variar, o más bien no para variar, sino como otra característica de él, de este autor, de este criminólogo, bueno, él discrepa de la escuela clásica. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que el señor Rafael Garofalo dice, yo voy en contra de la escuela positiva, o sea, la confronto, ¿sí? Y al respecto de la escuela clásica, dice, con ellos no comulgo sus ideas, no estoy de acuerdo en todo. En aquellos años, amigos, la cuestión de la ciencia, ¿sí? No era tan holística como algunas ciencias actuales. Holístico de que quiere decir que puede tomar elementos de otras áreas para fortalecer la ciencia de la que estamos hablando. En este caso, perdón, en este caso, era necesario en aquella época pertenecer a una escuela. Si tenías que pertenecer a una escuela, y dicho sea de paso, a la escuela a la que tú pertenecieras, tenía unos límites muy, muy claros, muy marcados, unas líneas muy marcadas, en cuanto a lo que podías hacer, lo que no podías hacer, e incluso en cuanto a las ideas, ¿verdad? Que tú tenías que aportar basadas en principios previamente establecidos. Rafael Garofalo, amigos, se fundamenta él en lo siguiente. Él tiene una teoría endógena psíquica. ¿Qué significa una teoría endógena psíquica? Endógeno de adentro, de dentro. Entonces, la teoría endógena psíquica se fundamentaba en los instintos. ¿Qué tipo de instintos? Bueno, pues tenemos ahí el apoyo del señor Charles Darwin con el instinto de supervivencia, el instinto de conservación, de supervivencia, conservación, de supervivencia de la especie, el instinto agresivo, la lucha, la defensa, todas esas cosas. Entonces, él al fundamentarse en esta teoría endógena psíquica, instintos, bueno, la idea de nuestro autor era que la criminalidad se consideraba una anomalía moral. Una anomalía moral. En aquellos años se utilizaba la palabra probidad. De hecho, aquí en el Escubí Canal tenemos una sección que se llama valores y probidad. Pero, pues, ¿qué es la probidad? Bueno, la probidad iban a ser esos sentimientos nobles, esos sentimientos, esas ideas de justicia, de equidad, de respeto, de sana convivencia, de una cultura social, de educación, de amabilidad. Eso es la probidad. Entonces, para la criminalidad de nuestro autor, ¿qué pasaba? Que los criminales tenían una anomalía moral, ¿sí? Que moralmente no tenían desarrollados sentimientos ni ideas o conceptos de probidad. Entonces, eran considerados como unos seres inferiores. O sea, eran considerados como inferiores por factores congénitos no adquiridos. ¿Qué significa esto? Que yo, si era maldoso, que si yo era un sujeto antisocial, ¿sí? No era porque me hubieran hecho antisocial. Era porque yo ya había nacido, perdón, yo ya traigo en mis genes algunos factores, algunos elementos que me van a hacer conducirme con esa anormalidad, esa anomalía moral, ¿sí? No los adquiría. Yo ya nacía, ya vengo de paquete con este tipo de conductas, ¿verdad? Entonces, esa era la perspectiva de nuestro autor Rafael Garófalo. Para 1900, bueno, para 1885, les voy a hacer un ejemplo. Si estuviéramos en 1885 con el señor Rafael Garófalo y nos pudiéramos trasladar al presente las conductas observables a las que, por ejemplo, se refería el señor Rafael Garófalo, hagan de cuenta que son las conductas de los lores, las conductas de las ladies, ¿verdad? De esos videos que salen en las redes sociales, donde de pronto un lord o una lady se conduce fuera de las leyes de sana convivencia, ¿sí? Se conduce de una manera errónea, de una manera grosera, agresiva, irrespetuosa, o sea, antisocial, en pocas palabras. Por ejemplo, estas ideaciones de superioridad, de querer humillar a los demás. Recuerdo un video de una lady, una lady que creo que le llamaban lady tres pesos o lady cinco pesos, de, bueno, pues una señora, ¿no? Que llega y maltrata a unas personas que están trabajando en un centro comercial. O sea, bueno, pues todos buscamos el trabajo, buscamos el sustento diario de alguna u otra manera y cualquier trabajo es muy honrado, es muy respetable, ¿no? Entonces, la señora, la lady, perdón, la lady les refiere tres pesos, no sé si de propina o... Los insulta, pues, y los degrada con tres pesos. Entonces, esa sería una conducta a la que se refiere, por ejemplo, el señor Rafael Garófalo en el año de 1885, nada más que trasladada a la actualidad. Otra de las características de nuestro autor es que él no acepta el determinismo. Él dice, el determinismo no va a ir conmigo. Y toma el atavismo de otro gran personaje, del señor César Lombroso. ¿Qué es el atavismo? Bueno, pues el atavismo, amigos, de una manera así muy simple, como manera de... para que nos entendamos, pues el atavismo es una regresión genética, ¿sí? Es una variación de la mente, una variación de la psique, del complejo cerebral, ¿sí? Que nos va a presentar en determinado momento una conducta que no va, una conducta que no es la adecuada, no es la correcta, no es la que está dentro de las leyes. ¿Sí? A eso se refiere que él toma el atavismo del señor César Lombroso, ¿verdad? Esta regresión genética y es una variación psíquica endógena. O sea, lo que sucede está provocado por mis genes, por mis hormonas, por mis neuroquímicos, por mi cuerpo, ¿verdad? Se plantea la siguiente situación. Tenemos una generación, ¿sí? Y esta generación tiene unas características, ¿sale? La siguiente generación tal vez no aparece con las características de la generación 1, pero la generación 3 puede tener esa regresión genética que él nombraba y aparecer con rasgos o características propias de esta primera generación. Nada más que brincó la segunda generación y aparece hasta la tercera generación. A eso se refiere, ¿sí? O sea, brinca una generación. Finalmente, aunque vamos a hablar de esto en otro capítulito, el señor Rafael Garofalo maneja cuatro, él inicia con cuatro perfiles, bueno, más que perfiles, tipos de criminales. En primer lugar tenemos al asesino, en segundo lugar tenemos al delincuente violento, que en la actualidad se pudiera equiparar a lo que le llaman, creo que el término es furia sanguínea o uso de fuerza sanguínea, algo así, ¿no? De un crimen muy violento, con saña, con tortura, con mucha cuestión sádica. En número tres tenemos al ladrón, él ubicaba al ladrón en una clasificación aparte y finalmente tenemos al delincuente lascivo. Recordando que, bueno, pues lascivia significa un deseo o una actividad sexual exacerbadas, ¿sí? Yo, por ejemplo, bueno, yo no, ¿verdad? Yo no, más bien, va una chica guapa por la calle y luego se le quedan viendo unos varones y puede decir la chica, esa mirada es una mirada lasciva, ¿sí? Que significa que la chica está percibiendo la mirada de los hombres como con un deseo sexual muy, muy exacerbado, ¿sale? Entonces, pues bueno, en número cuatro tenemos el delincuente lascivo. También en su momento se le nombró delincuente sensual, ¿sí? O sea, sensual como la canción sexy, sensual, sexy, algo así va la canción, ¿sí? Entonces esos son los cuatro tipos que maneja el señor Rafael Garófalo. 1851-1934, fecha de su deceso, criminólogo y jurista italiano. Pues bien, que Dios los bendiga y muchas gracias por estar en otra, en otra capitulito, ¿no?, de nuestra sección, de nuestra zona forense. Les agradezco mucho, yo soy el Mike y hasta la próxima.